Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy tu amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, quiero hablarles sobre todo de programa especial y algunas cosas que se están comentando de Genshin, ¿vale? Primero que nada, desmentir algunos mitos y segundo, pues bueno, ciertamente son reales y no, ¿cuáles sí? Pues obviamente se ve clarísimo que es por una razón y otra. Bien, primero que nada, lo más importante, tenemos el anuncio oficial del programa especial de la 4.7, que esto ya lo habíamos comentado, que va a ser el día viernes, ya venía viéndose por un link desde hace tiempo, que tampoco es algo relevante, ¿vale? Va a ser el día viernes 24, aquí tenemos la fecha, ¿vale? 24 UTC 4, 8 de la mañana. Para los que viven en México y son normales, ya saben que siempre se procesa en el mismo horario, ya no tengo que ponerles una tabla, pero si quieren me lo dejan a ver en los comentarios. Y con mucho gusto les hago una tabla de horarios para, pues obviamente, se sepa en qué horario viene el anuncio, ¿vale? Para su país o región, pero en general es a las 6 de la mañana, hora. Lo otro que quiero hablarles, chicos, y rápidamente aprovechando este video, es la charla de desarrolladores. Dos cositas importantes que tienen. Primero que nada, el aumento del límite de la resina, la optimización de la configuración personalizada de artefactos y el aumento como tal de ciertos componentes del baúl, ¿vale? Que se puede malinterpretar, bueno, y puede que a lo mejor yo me equivoque, pero al parecer no lo es. Bien, primero que nada, la resina, chicos, aquí nos dan las gracias, que van aumentando, que de a poquito van mejorando, cha cha cha. Y bueno, ponen una Paimon aquí muy risueña, ¿vale? Que prácticamente les está anunciando que les van a meter una resina del 200. Chicos, esto no es un cambio grande, ¿vale? Es un cambio sencillito que hicieron por X, se les ocurrió pasarlo por ahí. ¿Que ya lo tenía agregado? No, no porque en ningún momento en la beta apareció alguna información. Esto obviamente... Thanks for following. Gracias por following. Esto obviamente viene desde poco antes, ¿vale? De la beta y obviamente la razón, ya sabemos cuál es. ¿Se viene Guga? Ah, no, ah. No, no. Si tienen algo que ver Wootering Waves, está bien. Lógico, yo creo que las empresas se pelearán por tener el trono. ¿A quién le va a gustar que alguien venga y le quite el trono? A ningún rey en la vida real le ha gustado y ni a ningún presidente y a nadie le gusta que les quiten el trono. Pero alguien tiene que pelear, ¿vale? Volviendo un poco, haciendo historia en otros juegos. Por ejemplo, tenemos el caso de Fortnite, el caso de Free Fire, el caso de... Chama, este otro Battlegrounds, que se me olvidó el nombre ahorita. El juego... Todos fueron dando, ¿qué cosa? Battlegrounds fue el primero, que se me olvidó el nombre ahorita. Luego fue Free Fire, luego fue Call of Duty, que les copió la moda. Fortnite se volvió algo que no era, que es el ejemplo más claro, ¿vale? Que Fortnite era un juego de zombies para matar zombies. La diestra y siniestra, y al final terminó convirtiéndose en un Battle Royale. Vale, en este caso, pues, Kenshin fue el primero, llamémoslo así, que tomó el liderazgo de los gachas. Que ya existían estos juegos, sí, pero no lo habían dado como tal una luz. Volviendo a lo de las doscientas, resina. ¿Por qué razón les digo yo que la resina no es algo que realmente sea un cambio? Ustedes son conscientes, la resina se llenaba, recuerdo, uno de resina cada ocho minutos. Y en lo que yo llevo jugando en cuatro años, aproximadamente por día, pues estaba yo rellenando doscientos de resina. Sí, que había un límite de ciento sesenta, que por ejemplo, personas... No quiero decir nombres, pero bueno, sé que de otros grabados que han venido que les da hueva entrar hasta recogiendo la resina. Y prefieren dejarla que se llene a ciento sesenta y pues bueno, en ese día nada más hacen cuatro y pierden una. Pues ahora, ahora sí van a poder hacer esas cinco. Lo cual, pues realmente es un ajuste, no es un cambio de mejora como tal. Yo sé que es mi opinión. Está bien. Puede ser que alguien diga, no, pero es que yo voy a tener más tiempo para poder recoger mi resina. Está bien, nos vamos a volver a organizar, nos vamos a adaptar, nos vamos a acomodar a estos doscientos de resinas. Sí, está bien, perfecto. Pero por qué no aplicaron, por ejemplo, ya aplicaron los doscientos de resina y espero no equivocarme. Pero por ejemplo, en el otro juego, en el Honkai, le pusieron doscientos con un límite de, no sé, guardado de dos mil. Algo así bien raro, porque sí recuerdo que me mandó al correo cuando se me juntó esa resina porque yo dejé de jugar con Honkai Star Raid casi prácticamente al inicio del juego. Porque no iba a tener tiempo para eso y lo mismo le va a pasar a Wooting Way, así que no se hagan ilusiones de que me voy a quedar jugando Wooting Way. Lo mío es Genshin y me voy a morir ahí, ¿vale? Pero sí le voy a dar su lugar a Wooting Way y probarlo si me gusta, pues bueno, terminamos la historia, avanzamos. Como hice con Honkai un ratito, echamos el desmadre y lo que sé. Bien. Eh, doscientos resinas. Completamos. Que ahora, por ejemplo, esos doscientos puede que ahora ya no hagamos cinco resinas, hagamos seis. Está bien. Está bien. No me parece malo, ¿vale? Para aquellos, sobre todo, para aquellos que necesitan el tiempo, porque el ciento sesenta se les reinaba y perdían esa resina, que realmente si les interesaba esa resina. Pues está bien. En el caso de los que estamos más viejitos, pues realmente no es un cambio relevante, ¿vale? Así que tampoco os pongáis de ¡Ay, ay, aumentaron resina! ¡Ay, ay, por Wooting Way! Realmente no es un cambio que vaya a afectar a porque haya entrado Wooting Way, ¿vale? Ahora, el otro cambio importante que quiero llamar la atención aquí, tengáis mucho cuidado de malinterpretarlo, ¿vale? Es que aquí nos comentaron, ¿vale? Que en la 4.6 se aumentó el límite de materiales, ¿vale? Fortalecimiento. Recuerden que los materiales de fortalecimiento, vamos a otro inventario, ¿vale? Son estos, ¿vale? Estos son materiales en los cuales, pues, buscamos para mejorar nuestro personaje, fortalecer armas, etcétera, ¿vale? Esto subió, si no me recuerdo, hasta 99.000. No recuerdo cuánto exactamente es. Hay uno de estos. No recuerdo exactamente, ¿vale? Que aquí es marca 2.000, pero subió hasta 99.000. Con lo cual, pues bueno, está bien, ¿vale? Vale, me refiero, creo que será la parte de aquí, supongo que es fortalecimiento. Sí, serán estos. Perdón. Estos de aquí. No me equivoco. O estos o estos. Una de dos. Con lo cual puedes tener hasta 99.000 de un solo objeto. Con lo cual, pues bueno, ni que yo llegue. Llevo 2.000 aquí, por ejemplo. Llevo 2.000 aquí y voy a llegar hasta 9.000. No es que me haga falta, tampoco. Así que la gente normalmente farmea nada más lo que necesita. Así que no van a llegar en estos objetos a 9.000, salvo algún loco que se le ocurra farmear tanto. Pero bueno, en fin, puede llegar a pasar. Ahora, en la nueva versión les van a meter, ojo con lo que dice, y viene marcado en naranja. Dice, ahora en la nueva versión, el límite de minerales de forja, materiales de experiencia de personaje, materiales de fortalecimiento de artefactos que están en el mismo aumento, y el límite de ingredientes culinarios. Ok. Tenemos, primero que nada, límite de minerales de forja. Vale, minerales de forja. Aquí está. Límite de minerales de forja. Son estos. Linerales de forja. Ok. Quiero. Se fueron a pasear y no volvieron nunca. Son estos, ¿vale? Minerales de forja. Son estos de aquí. Para tener un aumento, ¿vale? Hasta un máximo de 9.999. Lo cual, perfecto. Para evitar que cuando tengas una gran cantidad de materiales, tengas que destruirlos. O sea, por ejemplo, hay gente que he visto que tiene, por ejemplo, no sé, 5.000 pedazos de cristales. Entonces, pues ya no, ya no, perdón, tenían 2.000, ya no van a tener 2.000. Y se van a tener 5.000, lo cual está bastante bien. Ahora, ahí viene materiales de experiencia de personaje. ¿Cuáles son los materiales de experiencia de personaje? Estos de aquí, ¿vale? Material de experiencia de personaje. Estos van a poder llegar hasta 9.999. No confundáis la cantidad de tamaño del, ¿cómo se llama? Del baúl. Con la cantidad total de objetos, ¿vale? Que puede tener un solo objeto. Así que tengan mucho cuidado en esa parte de confundirlos. Y ahí tenemos los materiales de fortalecimiento de artefactos. ¿Cuáles son los materiales de fortalecimiento de artefactos? ¿Vale? Vamos a artefactos. ¿Cómo se fortalece un artefacto? ¿Vale? Fortalecer. ¿Vale? Buscar un artefacto que esté pochito. Por ejemplo, que sí debo de tener. Y le damos aquí. ¿Vale? Materiales de fortalecimiento. En teoría deben de ser la cantidad de artefactos. Pero sería raro que nos pusieran solamente de 2.000 a 9.999. Si realmente el aumento, ¿vale? En artefactos. Es esto. Puede que yo me equivoque. Perdón. Puede que yo me equivoque. ¿Vale? Si pasan esto de aquí. De un segundo. Vale. Si pasan esto de aquí. De 1.800 a 2.000. Está bien. Pero dice que va a pasar de 2.000 a 9.999. O sea, las cuentas no nos cuadran. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente. Que realmente son mejoras de artefactos. Supongo que serán. Las curitas estas de aquí. ¿Dónde están? Habían unas curitas. Que compraban. ¿Vale? Que son en... Puede que sean esto de aquí. Repito. Me equivoco. ¿Vale? Que puedes tener 9.999. ¿Ya? Que son materiales de fortalecimiento de artefactos. Que yo sepa. Los únicos materiales de fortalecimiento de artefactos. Que yo conozco. Que no son los propios artefactos. ¿Vale? Son estos de aquí. ¿Vale? Estos de aquí. Materiales de fortalecimiento de artefactos. ¿Vale? Aquí efectivamente dice el nombre. Así que chicos. No os hagáis una idea equivocada. ¿Vale? No vayáis a pensar que son los artefactos del aumento del límite de artefactos. No. Son los materiales. O sea. Prácticamente no les están subiendo nada. No es algo nuevo. No es algo que les vaya a hacer. Mejor que no os comáis. ¿Vale? Aquí os puede dar un poquito de coraje con lo que acabo de decir. No os comáis el pepino pensando. Que Genshin. ¡Ay! Genshin mejoró. ¿Por qué Wubba vino? No. Lo que les están dando realmente es una miseria. Porque realmente no es algo que realmente vayamos a usar. Por ejemplo. Los materiales de artefactos que acabo de mostrar. ¿Quién los usa? Yo no los uso. Yo prefiero sacarme los materiales. De por ejemplo. De mejora de personaje. ¿Vale? Estos de aquí por ejemplo. Son mejores. Es la resina. El material de personaje. Son mucho mejores que esta porquería. ¿Vale? Yo prefiero sacar artefactos. Y yo creo que es lo que mayormente la gente hace. Sacar artefactos. Pero por ejemplo. Habrá gente que si lo use. Y bueno. Le beneficiará poder tener más. ¿Vale? Aquí tendrías que cambiar tanto de dinero. Por esto. Bueno. A lo mejor les sirve para subir artefactos. Pero sinceramente. No creo que más del 50. Más. No creo que más del 50% de personajes. O personas que juegan Genshin. Utilicen ese. ¿Cómo se llama? Ese método. ¿Vale? Porque para empezar hay que tener. Al máximo la tetera. Y es algo que. Mucha gente no lo hizo. ¿Vale? No lo quiere hacer. Bien. El límite de amigos. Quien es sincero. Que va a escuchar muy troll esto que voy a decir. Pero. ¿Quién tiene amigos? En el juego de Genshin. Tengo contactos. En el juego de Genshin. Pero amigos. Que yo juegue. No sé yo. A lo mejor. El señor Putupau. O a lo mejor Nexer. Que juega con mucha gente. O algún otro que haga contenido. A lo mejor si lo hace. Pero yo por ejemplo. Yo hago todo solo. No necesito ayuda. En mi comunidad. Solamente necesita ayuda. En el abismo. Y por lo general. Entra a sus cuentas. Y yo les hago el abismo. O compartimos alguna idea. No hay un evento. Donde realmente necesitan ayuda. Así que esto tampoco es una mejora. ¿Vale? Es un añadido. Como lo dice literalmente. Es un añadir a 100 amigos más. Y listo. Y la función de atributos recomendados. Vale. Esto tampoco nos engañéis. ¿Vale? Esto simplemente es que. Vais a poder configurarlo. Esto de aquí. ¿Vale? Vais a poder configurar esto de aquí. ¿Vale? Ya no se va a hacer así. Sino realmente. Esa configuración rápida. Va a ser aquí. Va a ser esto. Prácticamente lo que les van a pasar. Pero al otro. Es decir. Yo selecciono hasta aquí. Y rápidamente. Me busca lo que yo quiero. Ya que realmente. No les mejoraron nada. ¿Vale? No les mejoraron nada. Y dice. Los cuales rellenar. Automáticamente conjunto. Y atributos recomendados. De acuerdo a los datos. De los datos activos. O sea. Va a pasar. Prácticamente hace lo mismo. Miren. Pueden ver ahí en pantalla. Ahí está mostrando el pequeño video. Que lo había puesto. Atención. Pero aquí está. Miren. Prácticamente les está haciendo lo mismo. Está todo recomendado. Ya. Listo. Ya está. Si es una mejora. Pero tampoco es una mejora. ¿Por qué? Porque los creadores de contenido. Nos encargamos de revisar estas situaciones. Y hay gente que es más avanzada. Inclusive que yo. Y otros creadores. Que ya hacen las builds. Entonces ya. Vienes a una página. Como por ejemplo. Game with. ¿Vale? Se me ocurre game with. Así. Rápido. ¿Vale? Y vemos por ejemplo. El chino will. Vengo. ¿Qué necesito para armar? Lequino. Aquí está. Armas. Artefactos. Y estatus. Recomendados. Aquí está. No necesito el buscador ese. Ahí está. En tres segundos lo encontré. Que quiero armar un equipo. Conjunto de personajes. Que funcione. Pues bueno. Este. Equipo de personajes. Armador de equipos. Equipo de personajes. De Genshin. Ya está. Vengo aquí. Genshin build. Listo. Tres segundos. Arlequino. Te doy. ¿Cómo se arma Arlequino? Vamos a buscar aquí en. Buil. Ejemplo. No sé. Arlequino. Es la más nueva. Arlequino. DPS. Ahí está. Armado. Papá. 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 Prioridades. Aquí están. Armas. Mejores armas y combinaciones. En orden de menor. De mejor artefacto. Conjunto artefacto. A peor. Siendo que obviamente. Este que está en segundo. Es mejor. Pero. El gladiador es más fácil de conseguir. Vale. Por tiempo. Y ahorro. Aquí vengo la. Cómo se arma el personaje. Perdón. Le di para atrás. Aquí le doy. Por ejemplo. Cómo se arma. Ya me dice. Qué lleva cada personaje. Ya está chicos. No necesitáis. Claro que está dentro del juego. Y es un aporte. Que. Por el juego. Sí. Para aquellos que no quieren venir a buscar fuera y externamente el juego. Está bien. Pero los que ya somos más viejos. Pues no es una mejora. Así que nada chicos. Lo siento mucho por lo que acabo de decir. Siento haberle roto su ilusión. Pero realmente es eso. Así que nada chicos. Espero os haya gustado esta información. Y nos vemos en la próxima. Un fuerte beso. Un abrazo. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.